Seguimos presentando a la gente de radio que hace carnavaleando. Todavía un sueño, pero con el sueño que tengo de que no salgo de la fiesta del chamame. No, pero la verdad que es una linda realidad, un trabajar en equipo con gente que es amiga, con la que uno se siente muy cómodo. Un lindo desafío y una manera, como dice Rafael, como dice Encollo, muy particular quizá de mostrar el carnaval tomándolo seriamente, por eso dejando de lado las bromas características de un espectáculo, que de por sí tiene muchas sonrisas y mucha alegría, pero tratar de tomar seriamente un carnaval que todos deseamos que termine en buen puerto, no solamente este año, sino que aquí en adelante se construya algo muy lindo. Y seguramente vos con tu carácter particular terciando cuando hay alguna pelea entre comparseros, cuando hay algún comentario que no hay que decirlo por ahí. A veces sí, a veces también, como dicen por ahí, poniendo un poquitito de cizaña, poniéndole un poquitito de pimienta al tema, porque a veces hace falta, pero lindo, es un lindo desafío y uno cuando termina el carnaval, y esto es en verdad lo que me pasa, uno cuando termina el carnaval empieza ya a extrañar a la gente con la que trabaja en carnaval. Se armaba un lindo grupo de gente, una radio que confía en nosotros y la pasamos verdaderamente muy bien. Recordemos días y horarios. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, hasta las 7 de la tarde hay dos horas para vivir el carnaval. Cuando terminás la pileta, porque antes hacíamos un poco más a la siesta, pero ahora terminás de la pileta, terminás de la playa, saliste y estás preparando para ir a trabajar, te vas al trabajo a la tarde, escuchás la radio, pones Radio 2 99.3, y ahí estamos hablando de carnaval. ¡Gracias!